Estamos estimando que aproximadamente llegaron 150 mil personas al evento, considerando el gasto promedio de la gente, más el consumo indirecto, es decir, lo que consumieron de llevar de alguna tiendita un refresco, un agua, la gasolina con la que llegaron, la gente que vino de afuera. Estamos estimando una derrama directa más indirecta de 48 millones de 245 mil pesos. De esto, te comento que por ejemplo, la hotelería monitoreada para este evento incrementó respecto de los 13 meses de semana anterior y su ocupación en un 10%. Entonces esos son los datos que te puedo comentar hasta el momento.